Mi carrera inició hace algunos años haciendo cortometrajes, hice seis cortometrajes antes de lanzarme a hacer un largometraje, entonces pues ya fue digamos como un paso que quería dar pero ya como más establecido con tener un guion bien conformado, ficción y por eso este guion tuvo siete tratamientos antes de ya decidirme a filmarlo, básicamente vengo de la ficción, o sea del cine de ficción, mi maestro fue Juan López Montezuma, que fue un cineasta de culto, ahorita ya es considerado un cineasta de culto y con él colaboré en sus últimas películas, El Alimento del Miedo y la serie Yo Vampiro y de ahí pues te digo me seguí haciendo cortometrajes y todo ello, lo cual digamos que lo del documental fue más como un ejercicio aparte de lo que es lo mío que es la ficción, pero pues el lenguaje del documental me gustó, me gustó cómo se maneja, cómo puede tener muchas posibilidades de incluso superar la ficción, como en el caso de Los Ríos Perdidos y el tema del incendio de la Cineteca, entonces yo creo que esporádicamente voy a seguir haciendo documentales, voy a hacer quizá una película de ficción y un documental alternando. Si me planteé desde el principio que no hubiera un solo exterior, esa era mi premisa principal, porque quería que la misma atmósfera se conectara con lo íntimo de las reflexiones de los personajes, entonces no quería que un exterior con la fotografía, que viéramos quizá un campo abierto, esto pues fuera como abrir un poco la percepción de la historia hacia algo que no es, porque es una historia introspectiva, entonces quería que fuera eso introspectiva y hasta claustrofóbica, de ahí que no quisiera exteriores en la película, hay algunos de repente, pero siempre vistos desde un interior, entonces sí fue algo totalmente premeritado y bueno, pues yo creo que el resultado a veces, yo creo que sí se da, sobre todo en la historia de las sábanas, se da mucho esa sensación de claustrofobia, estamos filmando a 50 grados centígrados, abajo de las sábanas con los actores, se les corría el maquillaje, un verdadero horno, con los escritores en la camioneta, pues igual ya casi no había oxígeno para respirar, tenemos que tener las puertas cerradas por cosas de sonido y todo, entonces fue también un poco un rodaje de pesadilla, filmar en interiores y también interiores tan pequeños, entonces algunos en la historia a veces parece que no van a aguantar estar encerrados, los personajes tienen que ir al baño incluso, bueno pasan muchas cosas así chuscas, pero pues yo creo que el mismo ritmo de la historia va como compensando eso que yo creo que en la realidad sería totalmente imposible, crecimos con una cultura muy establecida de mercadotecnia, todo lo que consumimos desde esa época era solo mercadotecnia, con una especie como de plan bastante establecido de cómo comercializarlo, cómo llegarnos al corazón a los adolescentes de entonces, entonces tenemos una cultura muy plástica y al mismo tiempo nuestras esperanzas se basan en ello, hay gente que todavía sigue yendo a convenciones de Star Wars a los 40, 50 años, hay gente que sigue diciendo que su película favorita que marcó su vida es ETL extraterrestre de Steven Spielberg y eso no es una persona, son millones que fueron marcados por una generación bastante plástica y con bastante mercadotecnia, hay personas que creen que son sus recuerdos personales, el haber escuchado cierta canción, haber visto cierta película, pero no, es un recuerdo que está clonado con millones de personas, entonces dónde está la identidad, de dónde proviene realmente su rostro personal, pues quién sabe si se basan en puras cosas que son masivas, la mercadotecnia y el aparato sigue igualito, de manera más perfeccionado y ahora, pues vemos incluso con las redes sociales y las nuevas tecnologías que se ha incrementado aún más, entonces digamos que son incluso generaciones clonadas en cuanto a la sociedad de consumo, entonces pues sí, la generación de Spielberg puede abarcar los ochentas, pero también los noventas y seguro va a abarcar más allá del siglo XXI, yo nunca pude filmar con muchos recursos, o sea nunca había recibido apoyo para ninguno de mis filmes, todos los realicé de forma independiente, entonces pues ahora sí que el ingenio ha sido lo que ha estado siempre detrás de mí para poder sacar y levantar un proyecto, entonces digamos que hasta generaciones Spielberg todavía seguía con ese tipo de esquema y bueno, esta última película ya la hice en otras condiciones, ya con una producción pues muy profesional, con gente que me ayudó para muchas cuestiones, entonces pues sí veo un cambio en cuanto a comodidad, pero digamos que en cuanto a lo que es el reto de hacer algo, es el mismo, o sea tú tienes que ocuparte de todo, siento que un cineasta que no se ocupa de cada detalle, así como hombre orquesta, está pues un poco a la deriva, de hecho hay que ocuparse de cualquier detalle de la producción, aun cuando no sea tu campo y que según esto en el cine tiene que ser muy colaborativo en muchas formas, hay que establecer un nudo entre todas las cosas creativas que determina una película. Y pues ahorita voy a terminar ya la postproducción de mi segundo largometraje de ficción, que tiene un título, me extraño, se llama El buquinista, y pues es una historia, es una coproducción México-Francia, que está hablada en francés y en español, entonces es la historia de un vendedor de libros viejos, que pues tiene una historia ahí un poco dramática y que es como el último sobreviviente de la generación que vende libros en papel, entonces como que es una película que está ahorita muy ad hoc, ahorita están los cambios tecnológicos que la gente ya casi no lee en papel sino en pantallas, entonces tiene mucho que ver esa película. Yo creo que incluso podría ser que el estreno fuera en 2015 a finales, entonces pues estamos ahora sí que contrarreloj echándole todas las ganas a la postproducción. Vengan a verla porque es una película que yo no sé si la vayan a odiar o la vayan a amar desde el principio, es una película que de hecho ha tenido, ha dividido a los públicos, pero afortunadamente es un gran porcentaje más el que le ha gustado mucho la película, tenemos ahorita 90% de críticas buenas y aparte hay gente muy prestigiada que ha venido a verla, entonces nos sentimos realmente muy honrados. Es una película que se hizo con mucho corazón, con mucha honestidad, no se hizo con pretensiones de mercado sino con la idea de expresar algo de forma honesta y generacional, entonces vengan a verla porque quizás se sorprendan de lo que puede ser el cine independiente y lo que puede llegar a alcanzar el cine independiente.